Un encuentro que realmente muestra lo que la Argentina quiso traer como mensaje que a través del diálogo se comprenden las situaciones y se pueden superar las diferencias y que solamente a través del diálogo y en forma pacífica vamos a poder resolver la disputa de soberanía que hay entre el Reino Unido y la República Argentina tal como lo han sostenido las naciones y ciudades en las últimas 40 resoluciones. Creo que la actitud de los parlamentarios británicos fue muy positiva, creo que ellos tuvieron una actitud muy abierta. Creo que esta reunión en el Parlamento inglés con más de 20 parlamentarios tanto de los lords como de los comunes muestra un poco que es posible el diálogo, que es posible resolver la situación en forma pacífica y que la Argentina no va a dejar nunca de insistir en su reclamo por la soberanía a las Islas Malvinas, pero también que nunca lo va a dejar de hacer en forma pacífica y a través de la comprensión y de la discusión y el debate de ideas. Los parlamentarios británicos se comprometieron o aceptaron la invitación de los parlamentarios argentinos a visitar la República Argentina, así que es una forma de comenzar un diálogo. También es cierto que yo no me he podido reunir porque el canciller británico ha rehusado reunirse conmigo como habitualmente lo hacen los cancilleres en forma bilateral, pero yo le he dejado una invitación para que visite nuestro país donde podrá apreciar la democracia, el respeto por los derechos humanos, el respeto por la diversidad de opiniones y donde él podrá mantener reuniones conmigo, por supuesto, y con cualquier persona o cualquier grupo que él desee, porque nosotros cuando viene un canciller a Argentina no le imponemos condiciones sobre con quién debe reunirse y con quién no debe reunirse. Siempre escuchamos la voz de los pueblos expresada a través de sus legítimos gobiernos y nosotros creemos que los ciudadanos británicos que viven en las Islas Malvinas son representados por el canciller británico que está en Londres. Lo que sí creemos es que los 5.000 kilómetros cuadrados que están en disputa hoy en día deben resolverse y no deben seguir dilatando el diálogo o poniendo excusas sobre quién debe estar sentado en la mesa o no, deben estar sentados en la mesa los representantes del gobierno de la República Argentina y del Reino Unido. Realmente había un clima de interés en dialogar, en comprender la posición de ambas partes, en expresar la posición del Reino Unido. Creo que realmente han demostrado que el diálogo no solamente es posible, sino que es necesario y que estamos con el mismo objetivo. O sea, el gobierno argentino y el parlamento británico estamos con el mismo objetivo. No importa si disentimos el resultado final del diálogo. Lo importante es que estamos de acuerdo en que haya un diálogo. Gracias.